En el programa de hoy, un comentario a un libro recientemente publicado por el popular psiquiatra Enrique Rojas, que tiene como título Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Religión en libertad nos lo presentaba esta semana, hacía un pequeño resumen sobre él, del cual me quiero servir, y nos explica que este libro está dividido en 12 capítulos y que, en concreto, el último de los capítulos recoge 10 consejos sobre la felicidad, que yo me permito comentar. Obviamente yo lo voy a comentar, somos conscientes de que Enrique Rojas tiene una clara inspiración de humanismo cristiano, etc. Pero, obviamente, comentado por un obispo, el obispo añade a estas perspectivas un acento claramente sobrenatural. Me habéis escuchado decir, en los últimos tiempos, en los últimos meses por lo menos, me habéis escuchado decir con frecuencia que la búsqueda de la felicidad y la llamada de la santidad de Dios coinciden al 100%. Coinciden como el zapato de la cenicienta con aquella horma de pie. Es que ese zapato estaba hecho para ese pie, ese pie estaba hecho para ese zapato. La búsqueda de la felicidad y la llamada de Dios a la santidad coinciden. O sea, que la perspectiva natural y la llamada sobrenatural conjugan, claro que conjugan. Bien, desde esta perspectiva, yo me voy a atrever a que estos 10 consejos para ser feliz, que da en este último capítulo de este libro de Enrique Rojas, hacerles distintos comentarios de perspectiva sobrenatural. Los voy leyendo y los comento previamente. El primer consejo que se da. La felicidad consiste en ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Subraya aquí el doctor Enrique Rojas. Cerrar las heridas del pasado. Dice, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Los psicólogos y los psiquiatras sabemos lo importante que es ayudar a nuestros pacientes a hacer la cirugía estética del pasado, cerrando heridas de forma definitiva y sabiendo encajarlas de forma adecuada en el organigrama de nuestra biografía. De lo contrario, cuando esas heridas no están cerradas, nos convierte en una persona agria, amargada, resentida, que se vuelve tóxica. Esta es la afirmación, la primera afirmación del doctor Enrique Rojas. Y es obvio, es obvio que hay muchas personas que respiran por sus heridas. La expresión respirar por las heridas creo que es una expresión buena. ¿Qué significa la expresión? Este respira por sus heridas. Pues quiere decir que en realidad no es verdad que esté discerniendo y razonando bien, sino que le condiciona completamente las heridas del pasado, le están distorsionando en este momento el presente. O sea, tú tienes que respirar por los pulmones. Oye, respira por los pulmones. No respires por las heridas, porque como respires por las heridas, todo va a quedar distorsionado. Y es muy frecuente, ¿no? Bueno, esa referencia que hace la importancia de tener, entre comillas, mala memoria, bueno, yo creo que tiene una traducción, ¿no? Una traducción que es la de que intentemos no únicamente hacer un ejercicio de, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a aquella gran herida que me infligieron, aquella gran herida, ayúdame a perdonarla, o sea, subrayando el acto heroico del perdón. A ver, yo creo que también es muy importante que no únicamente incidamos en el gran esfuerzo de perdonar, sino que también no seamos tan fácilmente vulnerables para ser heridos. Quizás esto es muy importante. A veces hemos puesto el acento en el acto heroico del perdón cuando uno ha sido ofendido en la gratuidad del perdón. Bueno, vale, claro, está bien, pero es que igual también tendríamos que poner el esfuerzo en no resultar tan fácilmente herido, no ser tan vulnerable, a ver, tener una capacidad de decir, mira, es que la historia de la Iglesia me enseña que acontecen tantas cosas que las injurias que yo pueda recibir son una gotita en medio de un mar. A veces el conocer, fijaros, a veces el conocer otras historias reales y acontecidas, en la historia de la Iglesia, de persecuciones reales que tantas personas han sufrido, es que hace que se relativice un montón las injurias y las persecuciones que puedan dirigir contra ti. Y eso ayuda mucho a relativizar nuestras heridas o a ayudarnos a superar las ofensas de las que hayamos podido ser objeto. Os voy a contar un pequeño secreto personal. Es que yo he habido veces en mi vida que cuando arrecian los líos y las persecuciones y entonces hay momentos en los que acontecen las persecuciones y entonces estás acosado, etc. Yo en esos momentos la verdad es que descubrí un libro, un libro que es mi refugio para momentos complicados. Y lo leo y lo releo en esos momentos determinados. Un libro que descubrí que tiene como título Caminando por valles oscuros, que es Memorias de un jesuita en el Gulag, un jesuita que él se llama Walter Zizek, que él publica como, vamos, estuvo decenas de años en el Gulag soviético preso. Y claro, es que es tremendo las situaciones de persecución que este hombre, que este jesuita llevó a cabo. Y en ese libro él hace una lectura de todos esos episodios de persecución desde esa perspectiva de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y entonces, leer esa historia, conocerla, te lleva a relativizar completamente tus cruces. A entender que las persecuciones de las que nosotros podamos ser objeto, a ver, son una pequeñita gota de agua en medio de un océano. La universalidad de la Iglesia y el testimonio de tantos que han unido sus problemas y sus heridas a la cruz de Cristo, claro, pues es que eso nos lleva a no tener una piel tan fina, como se dice, ¿no? ¿Qué fina tiene este la piel? A ver, sí, a veces tenemos la piel muy fina, diciendo, a ver, ¿qué son mis heridas, comparando con las llagas de Jesucristo? ¿Qué son mis heridas? ¿A dónde voy yo? ¿Estoy aquí sufriendo porque este dijo que dijeron de mí que me pusieron a parir? A ver, ¿qué más dará? ¿Y qué más dará, no? Por eso, creo que este primer consejo es muy importante. Para ser feliz, esto es importantísimo. Dice el doctor Enrique Rojas, cerrar las heridas del pasado, pero yo me atrevería a decir, y ponernos en la perspectiva, en la presencia de Dios, de manera que no se abran heridas tan fácil en nosotros, ¿sabes? No solo cerrar las heridas, sino no ser tan vulnerable. Ya sé que esto también tiene que ver bastante, me diría el doctor Enrique Rojas, que tiene que ver bastante con la sensibilidad de cada uno, con la psicología de cada uno, que hay personas que son mucho más sensibles y son, por lo tanto, más vulnerables a que se generen heridas en ellas. Pero, precisamente por eso, porque eso es así, es tan importante abrir el zoom, abrir la perspectiva a la universalidad de la Iglesia. Y entonces, claro, pues que uno conoce la historia del Cardenal Bantuán, o este otro jesuita del que hablé yo antes, etc. Y entonces, las cosas uno, pues, aprende, ¿no? Aprende a que sus heridas, nuestras heridas, sean un lugar de entrega, de ofrecimiento, y no sean un lugar en el que quedemos atrapados. Segundo consejo que él da, aprender a tener una visión positiva de la vida. Dice el doctor Enrique Rojas, esto hay que aprenderlo, como casi todo, ¿no? La clave está en el esfuerzo psicológico, un trabajo de artesanía personal, mediante el cual vamos siendo capaces de descubrir la dimensión más positiva de la realidad, ese segmento que se esconde en el fondo de los hechos, y que tiene unas notas positivas, que nos pueden enseñar lecciones muy sabias. Bueno, este segundo consejo, este aprender a tener una visión positiva de la vida, desde nuestra perspectiva, ¿no?, de la espiritualidad cristiana, yo creo que sobre todo, sobre todo se cifra en el sentido providencialista. O sea, quien tiene esta perspectiva, este sentido providencialista, se percata enseguida de que en todas las cosas siempre hay un hilo, siempre existe un hilo conductor en el que todo resulta para bien en aquellos que confían en Dios, ¿no? Ese sentido providencial de la vida es clave para tener una visión positiva. Mira, si es que la vida, la historia, me ha demostrado que Dios siempre saca bien de todas las circunstancias. Hay un hilo, un hilo conductor, un hilo conductor que yo no soy capaz, ¿no? No soy capaz de conocer el cómo, de cuándo, de qué manera, pues Dios se va a servir de la circunstancia en la que estoy para mi crecimiento, para mi madurez. O sea, es clave, es este sentido de la confianza en la divina providencia. Sin eso, lo de tener visión positiva de la vida, pues es más un voluntarismo, ¿eh? Pero es ello lo que nos lo permite. Tercer consejo. Tener una voluntad de hierro, dice él. Necesita ser educada, la voluntad desde los primeros años de la vida. Es una pieza clave en la psicología que, si es sólida, consigue que nuestros objetivos y metas lleguen a buen puerto. Toda educación empieza y termina por la voluntad. Tener una voluntad firme es uno de los más claros indicadores de madurez de la persona. Pues sí, claro que es absolutamente cierto importante. Y además, se trata, como bien dice el doctor Enrique Rojas, algo que es muy importante que haya sido educado desde los primeros estadios de la vida, ¿no? Ahora, yo distinguiría, distinguiría entre una forma, ¿no? Digamos, la cabezonería, la cabezonería de la fortaleza. Esa cabezonería, que a veces, ¿no? Pues es pertinaz y es constante y alguno la puede confundir con fuerza de voluntad. Ojo, puede ser cabezonería cuando en el fondo se centra con mucha, mucha, mucha fuerza. Sí, sí, con mucha fuerza, con mucha persistencia, pero se centra en caprichos. Y en cuestiones que son, bueno, pues que nacen de mi amor propio y que no estoy yo en absoluto seguro de que eso coincida para nada con la voluntad de Dios. Distinguiría esa cabezonería, que es una falsa fuerza de voluntad, con la fortaleza, con la fortaleza que tiende, que tiene no solamente una fuerza de voluntad, sino que está bien guiada, bien guiada. O sea, apunta a lo esencial. Apunta a lo esencial a esa determinada determinación que decía Santa Teresa de Jesús, determinada determinación de no apartarnos en el centro de nuestra vida de Jesús. De hacer de la confesión de nuestra fe en Jesús el eje central de nuestra vida. Por eso, la fuerza de voluntad no hay que, digamos, separarla de cuál es el punto, el objetivo al que se dirige. Porque es que a veces podemos confundir tener voluntad de hierro con una cabezonería, con un emperrarse equivocadamente, ¿no? Pues bueno, en cosas que son, no digo malas ya, sino que son secundarias que no son las principales de nuestra vida. Cuarto consejo, ¿no? Para ser feliz, de doctor Enrique Rojas. Tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Tener una afectividad sana implica mover bien los hilos de la relación con los demás, cargándolas de sentimientos verdaderos, auténticos, sin doblez, descubriendo que lo afectivo es lo efectivo. Y a la vez, saber utilizar bien los instrumentos de la razón, la lógica, el análisis, la síntesis, el discernimiento. Es decir, que hay que respirar por estos dos pulmones, dice el doctor Enrique Rojas. Por estos dos pulmones, ¿no? Corazón y cabeza. Bueno, y el comentario que quisiera, con el que subrayo, es que, bueno, pues esas dos facultades del alma, ¿no? Voluntad y entendimiento, es que es muy importante que entendamos, yo creo que esto con el transcurso, ¿no? Con el desarrollo también de una sana psicología y de una concepción antropológica integrada, integrada, ¿no? Y no dualista, etcétera, lo hemos ido entendiendo. O sea, claro que hay dos facultades, entendimiento y voluntad, pero que entre ellas están absolutamente integradas, ¿no? Y, bueno, pues igual que Zubiri habló de la inteligencia sentiente, curiosa esa expresión, ¿eh? Inteligencia sentiente. Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, habló de el corazón que ve, un corazón que ve, o sea, que discierne. Y al mismo tiempo, pues una inteligencia sentiente. O sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, que no exista esa especie de dualismo en nuestra vida entre la razón y la voluntad y el afecto, porque eso es un drama, esa dualidad, a la hora de discernir bien. De hecho, bueno, pues de hecho, seguro que habéis conocido, o que os sonará, pues una de esas genialidades de Kino en Mafalda, que tuvo, pues una gran difusión, una viñeta de esas en las que Mafalda decía, ¿no? Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Esa viñeta de Mafalda tuvo, pues una gran difusión. Bueno, yo creo que esto es una especie de convencimiento compartido, ¿no? De una sana psicología y de una buena antropología. Ahora, claro, la verdad es que al final la clave está, ¿y esto cómo se hace? Claro, pues creo que la clave del cristianismo está en que Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el amor. Para poder integrar entendimiento y voluntad, razón y afecto, es importante que beban de una misma fuente. Y en la concepción cristiana, como Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el amor, eso nos permite beber de una fuente integrada en la que entendimiento, corazón y cabeza, se integren, ¿no? Se integren plenamente. Quinto consejo para la felicidad. Es necesario tener un proyecto de vida coherente y realista. Y dice el doctor Enrique Rojas, el proyecto de vida implica cuatro grandes temas. Amor, trabajo, cultura y amistad. Y él dice que es muy importante la coherencia, ¿no? Y el realismo, por cierto, lo que hemos dicho nosotros en el arranque de este programa. Que no puede existir una doble vida. O sea, que todo esté integrado, ¿no? Él habla de cuatro grandes temas, ¿no? Amor, trabajo, cultura y amistad. Bueno, yo, como obispo, obviamente le voy a añadir el quinto, que es la fe. La fe que está iluminando y fundando en Cristo estas cuatro perspectivas. La del amor, la del trabajo, la de la cultura y la amistad. Pero aquí creo que lo más importante de este consejo, ¿no? Para la felicidad es la coherencia. Es que lo que nos da felicidad es ver una coherencia en nuestra vida. O sea, el hecho de que uno descubra que en su vida, ¿no? Pues existen departamentos estancos, aspectos no integrados. Pues eso es un drama que hace sufrir mucho, ¿eh? Si uno, pues sí, la familia le va bien, pero el trabajo, eso es un malísimo, o sea, mal asunto, ¿no? Si no vive su trabajo de una manera vocacionada, si sus amistades son, vamos, no tienen nada que ver lo que vive la familia con sus amistades, mal asunto. La integración y la coherencia es clave. Sexto consejo. Poner los medios para hacer felices a otras personas. ¿Qué puedo hacer para dar unas gotas de felicidad a los que me rodean? Dice el doctor Enrique Rojas. Y él recuerda que dice también, ¿no? Pues hechos de los apóstoles que hay más alegría en dar que en recibir. Citando una frase que San Pablo dice que es de Jesucristo. Y que no aparece en los evangelios. Bueno, esta perspectiva de ser feliz, haciendo felices a los demás, nos recuerda, pues que el Señor nos da el don del amor en el olvido de nosotros mismos. Olvidarnos de nosotros mismos es un regalo, es un don que nos permite tener un amor de donación. De donación y superar la gran herida de nuestro tiempo. Que yo no me cansaré de decir que a mí me parece que la gran herida de nuestro tiempo que nos impide la felicidad es el narcisismo. El narcisismo es la gran herida de nuestro tiempo. Que para poder ser sanada requiere pues un olvido de nosotros mismos y un amor de donación y de entrega. Jesucristo es el que nos enseña a amar, ¿no? Superando esa herida narcisista. Séptimo consejo. Capacidad para apreciar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Dice el doctor Enrique Rojas. Se trata de saber parar el reloj y de tener el tiempo que corre fugaz. Y apresarlo para que en estos momentos saborear un instante sencillo pero muy positivo. O sea, saber, apreciar las pequeñas cosas de la vida. Si Dios es sencillo, eso decía Sanirineo. Si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Yo me atrevería a decir que desde esta perspectiva, un buen análisis de si vamos en la buena dirección. Es la siguiente. ¿Cómo evolucionan mis gustos? Tus gustos van evolucionando hacia cada vez una mayor sencillez. O tus gustos van evolucionando cada vez hacia ser más sibarita, más rebuscado. Cuando nuestros gustos van evolucionando hacia cada vez una mayor sencillez, las cosas cada vez, no sé, me conformo con menos. O sea, vivo, soy capaz de disfrutar los pequeños instantes de la vida, incluso hasta en el propio, yo qué sé, el gusto por el arte. Me doy cuenta que yo antes igual era más, cada vez las cosas más sencillas las aprecio más. Esa es una buena señal, esa es una buena señal, porque nos dice también que vamos apreciando las pequeñas cosas de la vida. Octavo consejo. Saber valorar las cosas que uno tiene y las que uno ha conseguido, dice el doctor Enrique Rojas. Lo importante no es haber conseguido ciertas metas, que lo es, sino reconocerlo, apreciarlo, evaluarlo, reconocer que detrás de ella ha habido lucha, esfuerzo, volver. O sea, es decir, disfrutar de las pequeñas metas que Dios nos ha permitido alcanzar. O sea, porque es que a veces hacemos muchas cosas y no las disfrutamos. Y en el mismo momento en que haces una, ya no la disfrutas. O sea, oye, estás pensando en la siguiente, a ver, disfruta esta, disfruta esta, ¿eh? O sea, reconoce los dones de Dios, reconoce que has sido asistido por los dones de Dios. Percátate de que has sido movido por su gracia, que Dios te lo ha dado. Tú lo has conseguido ya, sí, pero Dios te lo ha dado. Las dos cosas son verdad, entonces disfrútalas. Noveno consejo, darle a las cosas que nos pasan la importancia que de verdad tienen, ¿no? Bueno, es como tomar distancia, tomar distancia, pues de los supuestos fracasos de la vida, ¿no? Porque en la vida, claro que hay, entre comillas, fracasos o pequeños fracasos. Uno se pone muchas metas y muchísimas de las metas que se pone, oye, pues no, no se alcanzan. O no por lo menos como yo había pensado, ¿eh? Y entonces, ¿qué? Eso me va a llevar a la tristeza, me va a llevar a la melancolía. O, por el contrario, tengo que saber mirar la vida, pues poniendo una distancia, otra perspectiva, ¿no? Alguien dijo que no cuentes los fracasos, cuenta las experiencias, ¿no? Entre otras cosas, porque, digamos, esos fracasos, entre comillas, pues son una situación desde la que tú ahora tienes que partir para seguir adelante. Ya a veces he utilizado la expresión esta de los GPS, ¿no? Recalculando. A ver, recalculando. Vas por ahí conduciendo, te metes por las calles de las grandes ciudades, y enseguida te pierdes cuando no conoces eso, y enseguida sale una vocecita, recalculando. Venga. Y tiras para el otro lado, metes la pata, recalculando. Y ese, bueno, y en esa vocecita que te dice recalculando, recalculando, en el fondo, pues así se hace la vida, ¿eh? Se hace la vida sabiendo que estamos, bueno... Y, por lo tanto, yo voy a poner una distancia suficiente, pues sobre el no cubrir mis objetivos en primera instancia. Bueno, pues vamos a por la segunda, vamos a por la tercera, vamos a por la cuarta, porque aquí lo importante es el recalculando, ¿sabes? Lo importante es el recalculando. Y décimo y último consejo. Ah, por cierto, con respecto a esto último, a este darle a las cosas la importancia que de verdad tiene y no tiene, ¿no? Por cierto, aquí he copiado esta frase que os va a hacer gracia. Dice, no es que la diga el doctor Enrique Rojas, ¿eh? O sea, es un poco de, vamos, de esas búsquedas que he hecho yo por ahí. Dice, la diferencia entre un hombre inteligente y un tonto radica en que el inteligente se repone fácilmente de sus fracasos. Mientras que el tonto nunca logra reponerse de sus éxitos. Ojo con esto, porque es que a veces también uno ha tenido un éxito y entonces, ¿no? Pues está encantado consigo mismo de haber nacido y se apoltrona en él y entonces no sigue creciendo en la vida. Entonces el tonto es el que no logra reponerse de sus éxitos, ¿eh? Mientras que el inteligente es el que se repone fácilmente de sus fracasos. Porque aquí, como he dicho antes, lo que importa es no lo que ha pasado, sino a dónde vas. Entonces recalculando, recalculando, eso es lo importante, ¿eh? Y el último punto, ¿eh? No equivocarse en las expectativas, frenar ambiciones excesivas, ¿no? Vamos, ¿qué dice el doctor Enrique Rojas? Que no hay que pedirle peras al olmo, que la felicidad absoluta no existe en esta vida. A ver, en esta vida no existe, por lo tanto, uno tiene que decir, para poder ser feliz, lo que no puedo es pedir la luna. Si pido la luna, después voy a estar frustrado, ¿eh? Frustrado. Es como un acompasar nuestros deseos a la realidad. Desde nuestra perspectiva, ¿no? Cristiana, sobrenatural, hay un salmo, el salmo 131, que me parece impresionante, que a mí me gusta rezar mucho, ¿no? Mucho, porque creo que es poner nuestras, o sea, educar nuestros deseos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Me parece un salmo impresionante, ¿eh? A la hora de, bueno, pues mira, pues acompasar nuestros deseos, ¿no? Mi corazón, como un niño en brazos de su madre. A ver, mira, yo igual en un momento determinado puedo caer en mamá esto, mamá lo otro, mamá lo otro. A ver, ¿qué más dará? Lo importante es que estoy con mamá. Y ya está. ¿Qué más dará? Todo lo demás. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ¿no? Bueno, creo que son diez consejos interesantes, Máxime, dándoles esta perspectiva cristiana, ¿no? La felicidad no es contraria al sufrimiento. No, sufrir y ser feliz no son dos cosas antónimas. No, se puede ser feliz y sufrir al mismo tiempo. Es más, me atrevería a decir, solamente se puede ser feliz si al mismo tiempo uno sufre, porque el sufrimiento es la señal de que uno la vida se la ha tomado en serio. Si tú te tomas la vida en serio, sufres. Y si no te tomas la vida en serio, también vas a sufrir, ¿eh? De otra manera, también vas a sufrir. Solo que de esa segunda manera no puedes ser feliz. Y en la primera sí. Sufro y soy feliz. Las dos cosas son verdad en mi vida. Sufro y soy feliz. Soy feliz y sufro. Porque, bueno, pues porque en el fondo la felicidad, como hemos dicho al principio, la felicidad coincide con la santidad. No, no es otra cosa.